Palita y hui pala, hui pala, hui pala, hui pala Tampo van vino mahtatas, yao armayo apamu Charango yañas, toy toscan Niña yañas, hui pushan Punchi tu yañas, hui pushan Huirriti yañas, hui pushan Huifalita y hui pala, hui palita y hui pala Cuando es hora, la derecha llora Cuando es hora, la derecha llora Porque la flor de frente amplia está floreciendo a lo largo y ancho de nuestra patria Un nuevo menú para todas y para todos La única opción distinta es ella Están sintonizando con un sector del país Verónica Mendoza de la sorpresa en la humanidad La sorpresa en la herida Verónica Mendoza, candidata a la presidencia por frente a la Y con las congresistas, y en particular esta bancada nos opusimos argumentadamente desde el principio Es nuestra soberanía energética la que está en juego Y es la dignidad de los pueblos indígenas Que también esperan un pronunciamiento de este congreso Todos al final encarnan en continuidad y la única persona que no lo hace es Verónica. Crédita, puede ser presidente, no lo hace que está apoyando. Nosotros estamos haciendo que nuestra economía tiene que crecer. Para salud, para educación, para pensiones, la única alternativa que quiere recuperar son los grupos naturales. Porque estamos cansados de que nuestro gobierno se entrevista que se ha arrodillado. Hasta los intereses de grandes empresas internacionales, donde estaban y se dijeron. Cuando nuestros hermanos ronderos y campesinos en Cajamarca se criminalizaban, se les reprimían y hasta se les quitaba la vida por desmeter el agua. ¿Dónde estuvieron ellos? ¿Dijeron algo? ¡No! Hay tantos años, las mamás que están falleciendo. Y ellos esperando a sus hijos, ¿dónde están? Ellos siempre preguntan, ¿dónde están? Y nosotros hemos identificado que los jóvenes, ya estamos avanzando la edad. Entonces, cuando nuestro otro gobierno entra igual, entonces ya no podemos recuperar más. Vamos a buscar a cada uno y cada una de los 15.000 desaparecidos en la época de la violencia política. Nosotros queremos seguir un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y nos vencedemos ahora que este gobierno caigón a espaldas vueltas, a primones y a todos los pacíficos. Hoy mismo año, por el que importa nuestra salud, por el que importa nuestra soberanía, vamos a recuperar nuestro hogar, para el transporte público, para la industria, para ese foro microquímico que seguimos esperando los pueblos de sur. Nosotros sí, vamos a recuperar ese recurso para el pueblo que se desventaron así. Un saludo a España, pero te rindo por experiencia, así se puede. Con el frente amplio de la mano con ustedes, sí se puede. Vamos a crear un ministerio de la innovación, la siena y la siena. ¡Vamos a construir juntos un nuevo Perú, con una nueva economía, una nueva política, con una nueva constitución! ¡Un nuevo Perú para todas y para todos! ¡Por un gobierno valiente, pero presidenta! ¡Marca las tres flores del Frente Ángel!